¿Qué haces, clientes? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy JJ. Yo soy Jade. Bienvenidos a una nueva reacción de Roshider en esta ocasión en capítulo 7. Ahí va la temporada. Mira, la verdad es que la siento floja. O sea, no la siento floja la temporada. Siento flojo la... No, 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 la Rusita. ¿La Rusita la sientes floja? Sí, porque me metieron muchas ideas de que iba a ser God. Y sí, está bueno. El protagonista, de hecho, se me hace uno de los mejores, pero... Algo le falta. Tal vez le falta un poquito más de movimiento, interacción o acontecimientos. A mí me gustaría un poquito más... Bueno, es que yo soy creador de contenido, güey. Me gustaría más que la gente hable más de él. Siento que ha habido más drama, por ejemplo, en otros. Sí. Como en McKayne. Sí. O como en las gemelas. ¿Cómo se llama? Love is invisible by twice. Sí. Oye, ¿qué nerfiada le ponen a ese? Porque en el manga sí se ve su tanga. La verdad es que también siento que la animación no amerita la de las gemelas. Está feita. Bueno, está bien. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá, ojalá. Este, no es cierto. Este, vamos a darle. Ay, caray, ¿quién te habla, güey? Y te dice Sama. ¡A la ñonga! ¿A alguien de ustedes les gusta esta morrita? Pues la voz ya dice mucho de la morra. Es la voz de las, de las promis. No mames. No creo que sea promiscua. No lo diga. Estamos en YouTube. Ah, pero la pre... Sí, es cierto. Maldito YouTube. Es que en DXD, en DXD hoy, en este, en la de las chicas mágicas que se transforman y se besan y se desnudan. Eso. Ajá. ¿Cómo se llama ese anime? Data Live. Ah, esa. Esa, es la voz. Yo pensé que la de la otra temporada, la de las chicas mágicas puercotas. No, no, no. Ese es otro asunto. Muy serio, aparte. No, este... Ella es la de Data Live, la que siempre anda ahí. Sí. Por eso te dijo. Ya sí, ya sé. Ya la voz me trae muchos recuerdos. ¿El señor? ¿A qué se debe...? Ah, ¿su padre? No, ¿o quién? ¿Será su abuelo? Es su papá, ¿no? Es su papá. Bueno, aunque sea muy viejo, ¿no? Sí. ¿Su abuelo, güey? Dijo Gigi, o sea, bueno, a veces le dicen... Pero, ¿viste? Es que es bien viejo sabroso. Sí, es corp... O sea, tiene algo. Perdón, es que yo soy hetero, así que como que no entiendo. Sí, se ve muy bien el viejo. No sé si es abuelo o papá, pero se ve muy bien. Ajá, le gustan los viejitos. Sí, 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 sí. No sé si es abuelo... Sí... No sé si es abuelo. Sí, sí. Sí, sí. ¡Usela. No sé si... To really me voló. ¡Usela. ulu téléphone. Gracias. ¡Ah! ¡Puro rollo! ¡No! Él quiere mucho a su hermana De hecho, yo soy Tim Norteña A partir del capítulo anterior ¡No! Es que me gusta mucho la hermana Es la mejor de las todas Entonces su familia es bastante de poder Bueno, se ve Con Money ¡Ey, güey! ¿Qué pedo? O sea, esos son Ah, es la menos Bueno Anyways, queda aquí en sus gustos ¡Ah, caray! ¡No digas mamadas! ¿Tiene novio? No Siempre Tiene el collar La fotito Según ella ¡Ah, qué! ¡Ándale! Ya valió ver ¡Ay, amiga! ¿Tú de qué te enojas Si ni siquiera Si ni siquiera Te has confesado Qué hijo de... ¡Eh, qué hijo de...! ¡No! 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 ¿Quién le manda, güey? La nueve Es un poquito muy amargada ¡No! Mi novio al amigo, no manches No manches Es que ese güey nada más piensa en eso Ese güey nada más Ese güey del calvo nada más piensa en eso Está bien menso Bueno, pero, híjole ¿Qué? Ay, qué coraje, le cagaron todo No, bueno, él también Se pone de pechito Pero no tiene algo establecido con el Con el más achica ¡Como! ¡Como! ¿Cómo que con el... ¿A dónde? O sea... A la chica también le gusta el más... Uy, dijo Uf, ensemina ¡No, no es cierto! ¡No! Estamos en YouTube Censúrame, perdón ¡No! Yo no voy a perder el tiempo censurándote Yo también trato de no decir cosas Es que es lo que está diciendo Es lo que está diciendo Solo es repetir lo que dijo Ah, ok Bueno, eso es lo que ella piensa también Todo es de lo otro Pues sí se parece un poco a la de... A la de... ¿Cómo se llama? Las hueonas mágicas estas Es la misma de Data Life Ay, Dios santo ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Bueno, es una enferma de Suonichan También enfermas Todas las tipos de aquí No Ay, es el problema, huevón Es que el otro no tiene amigos No tiene ninguna... ¿Cómo se dice? Inteligencia... Social de relacionarse ¿Cómo se dice? Bien otaku Sí, güey Pero es mi favorita Me gusta mucho La verdad Oye, eres rusa Se supone que sabes apostar Y sabes de armas Perdón Estereotipo de la Unión Soviética Tengo entendido Que ella Vivió más tiempo en Japón Tal vez No Ay, 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 ay La virtud A mí se me hace que tiene pensamientos puercos Sí, a mí yo también Se ve con esa cara Ay, Dios Oh Es como ayazaca entonces también Pero menos jodona La cara A la máquina También me está gustando esta nueva borra A la máquina Qué tipo de sirviente No Pobrecita Qué bonita Bien cute No sé por qué Pero en cada capítulo Alia me pierde Y me pierde más A la máquina No sé, ya no me gusta Me gustan más las otras No sé por qué ¿Qué? ¿Pero no iba a ir? Se hace, güey. Yo que siento que se hace bien, güey. ¡Claro! ¿Qué pasó? Que se lo memorizó en un chinga. Es lo que les sorprende, supongo. Pues yo también, cuando voy a la tienda. Yo me acuerdo de todos los pedidos. Gracias. 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 Lo notó. Porque sabe que le va a dar una rastriza. ¡Ay, no! ¡Oh, no! Bueno, cada quien también tiene sus prioridades en la vida. A lo mejor Alia quiere ser la número uno estudiando. Si esto fuera una... ¿Un juego de citas? Un arema. Las cogería ella. A mí nada, no me gusta la hermana. Hay algo que no me gusta de ella. Es sádica por dentro, yo creo, yo siento. No, no me gusta ninguna de las dos. Ni Alia ni ella. Te gusta la hermana del prot. Me gusta la hermana. Me gusta la Yuki. Te gusta el norte. Me gusta la Yuki. No, Yuki. ¿Qué? 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 No, ella es así. No, ella es así. Habla de su familia específicamente, ¿verdad? No, también de todos. Tengo entendido que en el fandom, ella es la más, este... Querida. Querida, sí. Sí, obvio. ¿Qué? ¿Quién es? ¡Ah! Es de la chica que le estaba hablando en el anterior capítulo. Ajá. Que perdió contra Yuki en la secundaria. ¿Qué? 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 Alá, ¿por qué le dice eso? E chapter 16, ¿dó? ¿Qué? 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 ¡Ah 100 $? ¿Qué 1,2? Alá, ¿ Rot, 2? ¡1,2? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Uy! A la máquina, what the heck No, es que sabes qué, qué feo que se lo diga Porque de por sí ya se siente mal ¿Qué? ¿Por qué congres? No entiendo Pero si ellos mismos lo invitaron ¿Qué problema hay? ¡No! ¿Y a ti qué, güey? Es lo que digo, o sea, ¿por qué tan ardido de que él sea parte del consejo estudiantil cuando literalmente el ending es este...? Siempre son referencias a otros animes Sí, pero el rollo es que tiene copyright Ah, perdón, 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 perdón O sea, están chidos, pero tienen copyright Sí, esa vieja qué, güey Ajá, o sea, bien ardida de que no puedes ni siquiera ser parte del consejo estudiantil Pues el consejo estudiantil lo invitó O sea... Pues tú métete, güey, entonces... Literalmente lo estuvieron rogando por días para que se metiera Ya parece Alex el capo Ahora, la verdad es que sí me parece... Perdón ¿Qué te pasa? Perdón, perdón La verdad es que sí me parece basado en lo que dijo de Alia Que solo es una chica con buenas notas Es la verdad Sí, es que no tiene ningún... No tiene interacción social Es que la interacción social es muy importante para ese tipo de puestos Sí, o sea, bueno, viendo cómo son aquí en Japón Que son como que la élite prácticamente siendo del consejo estudiantil Y que resuelven todo Obviamente, ficticiamente, claro Pues independientemente si fuera ficticio o real O sea, así no lo pintan Ajá En cada... Anime Anime escolar Entonces, como que Alia sí queda así como que... Pues no veo que tenga ahí la actitud, ¿no? Sí, es capaz de resolver problemas Tiene más capacidad de organización Bueno, organización De interactuar Ajá Sí, ese tipo de cosas Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy No olviden dejar su like Pongan todos los Team Yuki Pongan aquí norteños Nos vemos a la otra Bye